Una derrama de 50 millones de pesos dejará la cuarta edición del Ironman 70.3 Campeche Sunset, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la capital del estado, y que contará con la participación de atletas de 25 países. Jorge Carlos Hurtado Montero, director del INDECAM, precisó que a la fecha ya haya inscritos poco más de 700 atletas, una cifra superior a la del 2019, de los cuales 100 son campechanos. A todos los visitantes, decimos que como hemos dicho muchas veces, cada visitante que viene se vuelve un promotor de Campeche a llegar de regreso a sus casas. En promedio vienen entre 3.5 y 4 personas por atleta. Hemos tenido ediciones anteriores alrededor de 1.500 atletas en cada edición, así que tenemos alrededor de 5.000 visitantes cada año, así que esto genera una gran y muy importante derrama económica para nuestra entidad. Así que hay que ser muy respetuosos con los ciclistas, respetuosos con los peatones, como siempre, aprovechar y presumir esta seguridad que tenemos en Campeche, que estamos entre los más seguros del país. De su lado, Mauricio Zavala, director del Ironman, precisó que esta justa arrancará el próximo 15 de marzo, a partir de las 12.40 horas con la natación en el Campeche Country Club. Indico que están supervisando la ruta. De las tres pruebas del Ironman, que incluye natación, ciclismo y carrera pedestre, se buscará que los corredores pasen frente a las fuentes Poesía del Mar, al Ángel Maya, al Parque Mochujubó, entre otros atractivos, a fin de promover a Campeche como un destino turístico. El año pasado nos fue muy bien, muchos comentarios positivos sobre el cambio de horario, para hacerlo en el atardecer, en el sunset. Como ustedes saben, solo dos eventos en el mundo son así, el otro es en Finlandia, y por supuesto que repetiremos el mismo esquema de sunset arrancando por la tarde. Y como bien se comentó, las inscripciones vamos un poco arriba, el año pasado con las mismas fechas a fines de enero. Esperan llegar a 1.500 competidores como el año pasado, y el arribo de 5.000 visitantes que se tendrán durante el fin de semana previo, y durante la competencia que este año presenta nuevos atractivos. Con imágenes de Fernando Helle, edición de Mónica Villanueva, Elsie Martínez, Telemar Noticias.